Estoy a tu lado Alucinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van Ya deshojeando soledad Ay, si te digo que me tiende Desesperado si no estás Mi corazón latí, te siente ¿Qué será? Será que un día te robaste la mitad del sol Y a las estrellas su esplendor Tienes una mirada que me estremece Entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslicen por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado porque así me envuelves Entre tus besos y mi corazón Aquí sentado, hoy se me ocurre contemplar Es tu mirada que me incita más Como me envuelve en tu soñar Alucinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van Ya deshojeando soledad Ay, si te digo que me tiende Desesperado si no estás Mi corazón latí, te siente Tienes una mirada que me estremece Entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslicen por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado porque así me envuelves Entre tus besos y mi corazón Quiero encontrar mi sueño Quiero vivir sin miedo 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 Gracias.